La secretaria de Estado de Asuntos Exteriores y para Iberoamérica y el Caribe de España, Cristina Gaiac, continuó el lunes con su visita a El Salvador, donde sostuvo reuniones con autoridades locales y empresarios y trató temas como la integración centroamericana y la pandemia. Uno de los encuentros más destacados fue con el vicepresidente salvadoreño Félix Ulloa, a quien Gaiac reiteró el apoyo de España no solo para El Salvador, sino para toda la región. Tras el encuentro con Ulloa, Gaiac se reunió con la viceministra salvadoreña de Relaciones Exteriores, Integración y Promoción Económica Patricia Comandari, quien reiteró el compromiso de El Salvador para fortalecer las relaciones de cooperación y amistad con el país europeo. La secretaria también se reunió con empresarios españoles en El Salvador para darles ánimos por toda la situación de la pandemia y con representantes de la sociedad civil, con quienes rindió un homenaje a los seis padres jesuitas, cinco de ellos españoles, asesinados en El Salvador por el ejército en 1989. Después de su visita a El Salvador, la secretaria de Estado española se trasladará a Guatemala y a Costa Rica el 25 de marzo, en un viaje que tiene como contexto la conmemoración del Bicentenario de la Independencia de Centroamérica.